Hola, hola, el día de hoy en Resumen Deportivo les traemos la historia detrás del técnico, Jürgen Klopp, parte 1. Jürgen Norbert Klopp es el actual entrenador del Liverpool Football Club de la Premier League de Inglaterra. Es hora de ver cómo fue su vida temprana y su carrera futbolística. Nació en Stuttgart, la capital del estado de Baden-Württemberg. Klopp creció en el campo, en el pueblo de Glatten, en la selva negra alemana. Comenzó a jugar en el club local S.B. Glatten y más tarde en el FC Forsheim como jugador junior. Posteriormente jugó en tres clubes más de la ciudad de Frankfurt al menos, Eintracht Frankfurt II, Victoria Sildingen y Rotweiss Frankfurt durante su adolescencia. Klopp es partidario del Stuttgart. Cuando era niño quería ser médico, pero sus bajas calificaciones lo desmotivaron. Mientras jugaba como aficionado, Klopp trabajó en una tienda de alquiler de videojuegos local y como cargador de camiones. En 1988, mientras estudió a la universidad, dirigió a los D-Juniors de Frankfurt. En el verano de 1990, Klopp fue firmado por el FCB Maguncia 05, mejor conocido como Mainz 05. Pasó mayor parte de su carrera profesional en el Mainz, desde 1990 hasta el 2001, y su actitud y compromiso lo llevaron a ser uno de los favoritos de los aficionados. Originalmente era delantero, pero en 1995 el inventor del fútbol comenzó a jugar como lateral derecho. Ese mismo año, The Normal One obtuvo un diploma en ciencias del deporte de la Universidad Johan Wolfgang Goethe. Se retiró como máximo goleador del Mainz, registrando 56 goles en total. En mi carrera como futbolista no logré trasladar al campo lo que ensayaba en mi cabeza. Tenía un talento de tercera división y una cabeza de primera, así que me quedé en segunda. Yo soy Tony García, nos vemos en el próximo video.